Tráeme la música, corrida Te seguiré hasta el fin de segundo Te seguiré con el amor profundo Solo a ti entregaré el corazón Mi cariño y mi seré Y por nada y nadie del mundo Te olvidaré Yo te daré De mi vida el amor Y tú serás Ese paro de luz Mi cariño para los dos Siempre te da mi amor Y en un sueño Y en un sueño Y en un sueño Te seguiré hasta el fin de segundo Te seguiré con el amor profundo Con ti entregaré el corazón Mi cariño y mi seré Y por nada y nadie del mundo Yo te olvidaré Yo te daré Y en un sueño Y en un sueño Tú daré Para los dos Siempre te serás Mi amor Y en un sueño Y en un sueño Y en un sueño Mi cariño y mi amor ¡Gracias!